hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo un día más a mi canal yo soy jessica y hoy vamos a preparar sobaos pasiegos un dulce típico de cantabria que está elaborado con ingredientes comunes que todos vamos a tener por casa su elaboración también es muy fácil consiguiendo un bizcochito extra tierno y sabroso con el que triunfaréis en los desayunos o las meriendas además de preparar estos riquísimos sobaos os voy a enseñar también a preparar estos moldes en los que se hornea y si no también os voy a dar alternativas para que podáis hacerlo de una manera o de otra así que si te gusta la idea y quieres saber cómo se hacen pues quédate a ver el vídeo pues vamos a comenzar con la receta y antes de preparar la receta en sí vamos a hacer los moldes que os comentaba que son estos típicos moldes rectangulares donde si luego se van a hornear los sobaos que aguantan perfectamente el horneado aguanta muy bien la forma y que no quiero que os perdáis ya que normalmente si no sois de cantabria no lo vais a poder comprar así que bueno lo vamos a hacer caseros y es súper fácil vamos a necesitar papel de horno el que normalmente utilizamos en los moldes y ahora vamos a darle forma vamos a medirlo para que así de esta forma nos salgan todos iguales así que bueno en uno de los laterales que sería el más ancho tiene que medir 14 centímetros y el otro lateral tiene que medir 13 vamos a hacer este cuadrado que los laterales como os digo es 13 por 14 centímetros vamos a marcarlos y cuando ya los tengamos marcados tendremos un cuadrado como el que estáis viendo pues ahora cuando hayamos delimitado el cuadrado exterior vamos a delimitar el interior con estas marcas de 2 y 4 centímetros y así nos dará el interior del bizcochitos que nos tiene que medir 10 centímetros de largo por 5 de alto pues en el momento que ya lo tengamos todo marcado ya tendremos el patrón así que ahora vamos a recortar el cuadrado exterior y ahora vamos a darle forma espero que lo tengáis todo claro porque la verdad es que no es nada complicado y ahora vamos a darle forma ahora como podéis ver aquí tenemos la parte central de picochitos los 10 por 5 centímetros y ahora vamos a ir doblando el papel por la marca que le hemos dado tanto de un lateral como del otro aquí como podéis ver lo he hecho de un lateral el más largo por aquí lo voy a hacer del más corto y en el momento que tengamos los cuatro pliegues hechos ya podemos darle forma al molde pues ahora vamos a coger las esquinitas la vamos a unir y vamos a quitar el sobrante de papel y lo vamos a dejar hacia afuera lo vamos a plegar para darle una pequeña fuerza para que no se nos vaya a mover y cuando ya lo tengamos plegado cogeremos los dos extremos y lo vamos a doblar una lengüeta hacia afuera así vamos a hacer un poquito de presión y ya se quedará marcado uno de los laterales pues con el otro vamos a hacer igual marcaremos las dos esquinitas lo doblaremos el papel hacia afuera y ya tendremos el molde hecho así de fácil ya lo tendríamos terminado y como podéis ver queda espectacular pues así de esta forma vamos a hacer todos los moldes que vamos a necesitar para la receta que con las cantidades que os doy os van a salir para aproximadamente unos 14 sobaos así que hay que repetir este proceso 14 veces si no queréis hacer los moldes individuales o os ponéis a hacerlo y no se os da bien pues directamente no vayáis a preocuparos porque podemos hacer como los sobaos de coco que tenéis la receta en mi canal vamos a coger un molde de unos 20 por 30 centímetros o 20 por 20 que sea cuadrado o en rectangular lo forraremos con papel de horno completamente y añadiremos toda la masa que hemos preparado al molde y una vez que lo tengamos horneado pues cortaremos en porciones con el cuchillo y ya tendremos nuestros sobaos pasiegos también terminados ya dependiendo de la maña que se os dé o no podéis preparar los moldes o directamente luego cortarlos en porciones pues ahora sí una vez que ya tengamos los moldes terminados vamos con la receta de pleno así que ahora con las cuchillas puestas vamos a seguir más o menos el proceso de los sobaos de coco le vamos a incorporar el azúcar y los huevos que os recuerdo que las cantidades las vais a tener anotadas al final del vídeo y abajo en la descripción del vídeo y lo vamos a mezclar vamos a cerrar la mambo y le vamos a programar 35 segundos a velocidad 4 ahora sería el momento de añadirle la mantequilla que en esta receta tiene que ser sí o sí mantequilla sin sal es el secreto de la receta usar una buena calidad de mantequilla le vamos a incorporar también la ralladura de limón y por último en este paso le vamos a incorporar la cucharada de miel la miel si no os gusta o no podéis tomarla la podéis sustituir por azúcar invertido y además en este paso si queréis hacer la auténtica receta de los sobaos pasiegos llevaría también una cucharada bien de ron o de anís en este caso no se le añadí porque quería que se lo comieran mis niños así que directamente yo la suprimí espero que lo sepáis que es la receta auténtica de los sobaos y si la queréis tal cual pues le añadís bien una cucharada de ron o de anís pues ahora lo vamos a mezclar todo durante 20 segundos a velocidad 4 y vamos ahora con el último paso que sería añadirle por aquí la harina que la harina que estoy utilizando esta harina de repostería y le vamos a incorporar también la levadura química así que vamos a cerrar y lo vamos a mezclar todo durante dos tandas de 20 segundos a velocidad 4 le vamos a programar 20 segundos y una vez que termine vamos a programar igual porque abriremos bajaremos los restos y terminaremos de integrar y bueno por aquí os enseño la harina que estoy utilizando es esta de repostería de la marca gallo que la verdad es que quedan los bizcochos y los postres fabulosos pues pasado estas dos tandas de 20 segundos aquí ya tendremos la mezcla lista para poner en una manga pastelera porque la mezcla queda un poquito densa así que de la manera que es más cómoda para rellenar los moldes sería añadiendola a una manga pastelera y bueno por aquí un poquito más de cerca quiero que veáis verdaderamente la textura que queda la masa la verdad es que ya huele súper bien y está cruda así que ya me puedo imaginar en el momento que esté horneada así que por aquí tengo una primera tanda de los moldes vamos a cortar la punta de la manga pastelera y lo vamos a ir rellenando vamos a hacerlo desde el extremo para asegurarnos de que ocupe todo el molde y luego rellenaremos la parte central con este poquito de masa es la que necesita porque si no se nos van a desbordar ya nos van a perder forma y no van a quedar bonitos así que añadir esta cantidad de masa no añadáis demasiada y así de esta manera os vais a asegurar que os queden perfectos pues ahora en el momento que los tengamos todos rellenos nos vamos a ayudar bien con una cuchara o con una paleta y vamos a nivelar la superficie para que luego se nos queden perfectos a la hora de hornearse y que no se nos vayan a ver los montículos de la manga pastelera y así tal cual no nos vamos a llevar al horno que lo tendremos precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo de 15 a 18 minutitos irlo observando que en el momento que ya se queden doraditos ya los tendréis listos para sacar y después de 15 minutos exactos en mi caso por aquí ya tengo mis sobaos pasiegos totalmente horneados que ahora sí que sí huelen de maravilla y ahora lo que vamos a hacer es para que no se humedezcan la base lo vamos a pasar directamente a una rejilla para que enfríen por completos aunque deciros que este sobao entemplado es una locura así que nada yo me voy a quedar por aquí terminando de hornear toda la masa y ahora en un ratito os veo y bueno por aquí os quería enseñar la textura que tiene este sobao así que ya os podéis hacer una idea como suena en boca y ahora ya sí los tengo completamente fríos aunque tengo que deciros que ya me faltan algunos no nos hemos podido resistir a probarlos y son una maravilla así que por aquí os voy a abrir uno para que podáis ver realmente la textura que queda el bizcochito queda perfectamente horneado queda con este color maravilloso bien doradito y bueno su esponjosidad es maravillosa y bueno a la hora de abrirlo la verdad es que es una maravilla no dudéis en prepararlo porque vais a tener tanto los desayunos como las meriendas asegurada es un bizcochito que gusta a todo el mundo y la verdad que no os podéis perder así que nada espero que os haya gustado la receta y que sobre todo la pongáis en práctica y si todavía no te has suscrito al canal a que esperas suscríbete que es gratuito déjame tu dedito arriba comparte la receta en tus redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo